Vámonos con los detalles acerca del modelismo que le decíamos antes del corte que están esperando crear un grupo de radiocontrol. Diversos tipos de vehículos van a competir en carreras en nuestra ciudad, pero su particularidad es que no son de tamaño normal. Es una disciplina que se llama modelismo o radiocontrol. Pero, ¿de qué trata este hobby? Es un concepto que viene de Estados Unidos, de Inglaterra, en donde no es solamente un juguete, sino es un pasatiempo en el cual podemos modificar nuestros productos, podemos hacerle cualquier tipo de ajuste o cualquier tipo de modificación. En esta disciplina existe todo lo relacionado con el ambiente de las carreras, es decir, hay reglas para coches, categorías y hasta premios, pero todo es a escala. Debido a la pasión que sienten, estos aficionados buscan crear un club de regios. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros? Crear un club a nivel Monterrey, posteriormente para empezarlo a juntar con clubs a nivel de la República y poder crear competencias a nivel nacional e incluso internacionales. Ahora bien, los modelos de radiocontrol no solo son autos. Todo lo que abarca el radiocontrol es desde carros, helicópteros, aviones, motos, lanchas, todo lo que sea vehículo. Algo muy importante que quieren resaltar es que además de ser un pasatiempo, es un buen aliciente para que las personas pasen tiempo juntos de calidad. No es solo cuestión de comprar el producto, sino que es una convivencia padre-hijo, familia, amigos. Si quieren más información acerca de esta impresionante disciplina, pueden acudir a RC Hobby México, ubicado en la Colonia Burócratas del Estado, en Monterrey, o en su página web www.rchobbymexico.com. Con imágenes de Alfredo González, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.